Creo que estamos perdidas Perdidas, perdidas Estamos perdidas Usó la misma ropa Caminó en el mismo lugar ¿Qué tal viejones? Bienvenidos A un video más desde su canal Aníbal Lee Show Vlogs Ahorita estamos queriendo hacerme una Terrible y tremenda cena ¿Por qué? Porque vamos a hacer una ensayadita Ahorita porque tenemos una presentación En la ciudad de los Mochis, Sinaloa En un evento de la Que Buena Un evento organizado por la Que Buena en la ciudad de los Mochis Es una esplanada bien grandota, mirándote Los que sean de los Mochis me van a entender o de aquellos lados Pero es una esplanada grandísima Ahí donde es Ander el Ingenio antes En la ciudad de los Mochis y ahora es un evento Que se llama Expo Canacintra o Expo Canaco Organizada por la Que Buena Como les dije ahorita, entonces tenemos la presentación Y vamos a pegar una ensayadita Porque mañana, como les digo Vamos a hacer el evento ahí con la gente de la Que Buena Espero se llene machín, está toda madre Y bueno pues, ahorita me voy a hacer un taquito Un tacuachi como decimos aquí en Sinaloa Y pegamos la ensayadita El rollo es que estamos indecisos O estoy indeciso entre qué saco O qué traje nos vamos a poner Estoy entre dos, estamos entre dos Que nos hemos puesto para los eventos de la Que Buena Que hemos estado, cada año hemos estado ahí Entonces es el tercer año consecutivo este Que ya hemos estado en Mochis En la Que Buena Entonces tenemos este detalle No sé si ponerme este dorado O este negroso Entonces el detalle de que Este o este Pues ahí lo van a Ahí lo van a ver ahí en el video ustedes De que si es este o si es ese Entonces Pues ahí Hay más adelantito Lo vamos a ver Uno o dos Opción uno, opción dos Cualquiera de los dos Está chilo Estoy con el tremendo Putti Frutti Que rosa Yo soy Tutti Literal wey Literal wey, literal Estoy con el tremendo Tutti Dice que le acaba de comprar el parche nuevo a la pila Y que no ocupa afinarlo Y la pégale wey No se ocupa No, ya tiene más sonido Fuerte sonado Fíjate que te llegaron los plebes Ahí llegaron los plebes Eso, le vamos a abrir aquí Como una de enamorándonos Ya, mi c*** La madre Llegó paporrongo Llegó paporrongo Oye wey Espera y traigan la tuba brillosa Y pues su ch*** A ver, a ver No le he limpiado wey No seas mamut Las tres igualitas No, no es verdad Las tres mamurosas que el fundido Un magabundo hijo de la ch*** A ver, ¿la limpiaste? Sí, pues no, mira wey Es más enamorado que un gato marido el hijo de la ch*** No, no sabía esa Más enamorado que un gato marido Oye, le dejamos tareas a paporrongo ¿Verdad paporrongo? Le dejamos tareas que limpiar la tuba Y yo creo que sí, sí Ay ya wey, sí la hizo, mira A ver A ver A ver Seguí con un chingo de tos Me pegó la tos Me pegó la tos Les apuesto que nunca habian visto un tubero flaco Le presento a Paporrongo el tubero flaco Si es, Paporrongo el tubero flaco Todos los tuberos son gorditos pues, pero Paporrongo rompió el estándar, es flaco Así es No lo cabe a UNA Como te dan la boca Taxa No, no se recomendar el tab market Complete y te dan la boca Lo he hecho con un gran muerto Te dan la parte Y ni perseveri ¿Oigan el fuego? ¡Opera! ¡Opera! Mijones, siempre nos pusimos el traje dorado El doradito siempre fue el bueno Ahorita nos vamos a jalar ya para los mochis Y vamos a ver que onda, como nos va Porque el mismo día va a estar Calibre 50, pero Calibre 50 va a estar en el CUM Y nosotros vamos a estar Pues no vamos a estar en el CUM, vamos a estar allí Donde es la explanada del ingenio Como les había dicho, y ya nos vamos para allá Resulta que a Paporrongo Tubero Flaco Se olvidaron las botas en su casa Y aquí Que flaco está el hijo de la chingada Él solo se echa Y el Tuti Al Tuti se le olvidó la tarola En su casa Dos viajes Echamos para su casa Dos viajes para su casa, pero ya fuimos por ella Pero Paporrongo vive más lejos Entonces va a tocar en sandalias Vamos a decir al público No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrecha Dile que soy Triunfadora Ahorita traigo el power Y ando entre la bola Huevo entre las calles No ocupo tele de charola Que estoy yendo Dijona ya llegamos a los mochis Pero creo que estamos perdidas Perdidas, perdidas Estamos perdidas 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 Me di el cuento Raza, aquí estamos los mochis Ya llegamos Llegamos a los mochis Ahí está la desinferia Y el secreto de la mujer Vamos Nomás esa escuela está Y nos vamos a ir para guamuchis Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí es el backstage Pero acá es donde se mete Por los camerinos Y todo el pe... Aquí hay cafecito Y la chinga ¿Qué onda Raza? Estamos listos Para subirnos al escenario De las estrellas Aquí en la Expo Calacintra 2018 Yo soy Ben Orteño ¡Ánimo Raza! Ya casi, ya casi ¡Én la dia suele! ¡GANCIA GIOVACIAS! ¡GIOVACIAS! SONTE LOS MÁORAS! ¡GIOVACIAS! ¡GIOVACIAS NOFISIAS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!